La Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Jerez de los Caballeros está llevando a cabo una campaña para concienciar sobre la importancia del voluntariado y hacer un llamamiento para que todas las personas que lo deseen se incorporen a su grupo de voluntarios y presten apoyo en las diferentes acciones que vienen desarrollando a través de esta asociación en favor de todas las personas que padecen algún tipo de cáncer. Bueno, esto es una iniciativa que hemos puesto en marcha desde hace ya 3-4 meses que esto del tema del voluntariado ya existía de años atrás lo que pasa con la pandemia y todo lo que nos ha venido pues se quedó un poquito parcado aparte de que eran pocos voluntarios intentamos ahora desgastar algunos más por lo menos si somos capaces de llegar a 50-50 pero estamos en 42 o por ahí entonces queremos llamar a la gente para que se impliquen un poquito y nos ayuden lo único que hay que hacer es aprovecho para hacer el llamamiento el día 28 a las 2 a 5 de la tarde la Casa de Cultura se dará unas charlas para informar de qué se trata el voluntariado y entonces puede ser cualquier persona se trata de apoyar a enfermos de cáncer a sus familiares apoyarlos en las situaciones malas que se encuentran también los voluntarios nos encargamos de dinamizar rutas, marchas, eventos que hacemos para conseguir también dinero y financiar la asociación y los proyectos que lleva a cabo como vender lotería y hacer la coestación todo eso y en fin un voluntario pues para estar en cualquier vender lotería y apoyar en todo lo que podamos y un poquito de intermediario entre nosotros y lo que es la asociación contra el cáncer si se trata de algún especialista un psicólogo cualquier cosa de todas maneras hay un teléfono gratuito el 900 100 036 que ahí te pueden informar y resolver cualquier duda que tengas lo importante es llevar a nosotros lo mismo para nosotros como asociación que para los enfermos y familiares de los enfermos porque esto es una cosa que que solo no se sale uno del tema este entonces tiene que tener apoyo por todos los sitios cuando te dicen tienes cáncer eso es un choque grandísimo y si tienes a gente que sabe del tema que sabe cómo tratarlo pues se lleva de otra manera eso es un choque grandísimo yo lo tengo que hacer y si te das o pego lo que ya yo te he